El gobierno propone otorgar 1.500 placas formales a taxistas especiales que perdieron su permiso. Gasolina le costaría al país 100 colones menos por litro si tuviera refinería, según experto. Banco Centroamericano de Integración Económica aprueba 130 millones de dólares para financiar plan de acueductos argentarillados que pretende evitar fugas y conexiones ilegales. Exdiputada Libertaria renuncia al partido para luchar con calderonistas por Alcaldía de San Carlos. Buenos días, estas son las noticias más importantes para iniciar la mañana de este jueves 13 de agosto. El gobierno presentará en los próximos días un proyecto de ley que pretende otorgar 1.500 permisos formales a los choferes del servicio especial estable de taxis. El mal labriego y sencillo costalicense se daría cuenta que esta mentira es para los chiquitos de la preescolar, ¿verdad? El litro de gasolina le costaría al país alrededor de 100 colones menos si tuviera una refinería eficiente. Así lo señaló el coordinador del programa de energías limpias del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Carlos Roldán. Y si hubiéramos tenido una refinería eficiente, en lugar de importar la gasolina, habíamos importado petróleo y lo procesamos acá. El plan de acueductos alcantarillados para identificar las fugas de agua y conexiones ilegales recibió este miércoles un financiamiento de 130 millones de dólares por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica para su ejecución. En este momento andamos cerca del 50-52% de agua no contabilizada en el país. La exdiputada del Movimiento Libertario, Mireia Zamora, renunció a esa agrupación política para postularse como candidato a alcaldesa de San Carlos con el Partido Republicano Social Cristiano, del cual forma parte el expresidente Rafael Ángel Calderón Furnia. No es que Mireia, por enojos o por lo que sea, o porque haya habido discusiones dentro del Libertario, quiera renunciar al Libertario. La economía social ha estado siempre presente en la historia de nuestro país. Esta se expresa a través de una diversidad de formas de organización que comparten el valor de la solidaridad, la asociatividad y la participación. Genera empleo, combate la pobreza y la desigualdad. Para el Banco Popular y Desarrollo Comunal, la economía social ha sido un pilar fundamental que orienta su gestión. A través del Foro Internacional para el Fortalecimiento de las Políticas Públicas, continuamos apoyando el desarrollo de Costa Rica al impulsar acciones que fortalezcan este sector. Banco Popular, el banco de las personas trabajadoras.